El ser humano es tonto por naturaleza, y de verdad, que yo hay cosas que no entiendo, espero que alguno de vosotros por favor me lo pueda explicar. Bueno, como veis, estoy fuera de casa, estoy en una formación, a ver si os enseño algo, me consigo aprender algo de una vez por todas en mi vida, yo que sé, ya veremos. En fin, la cuestión es, chicos, de verdad, que alguien me lo explique, el token de FTX de algo que no existe, es decir, que está en quiebra, que está muerto, que ha sido una estafa, se dispara, se dispara, pero ¿cómo es posible? 2,70, estamos locos, o sea, estamos locos, boom, o sea, ¿por qué? Pues simplemente porque hay rumores de la distribución de la pasta, que es mentira, ¿no? Porque todavía no se ha llegado aquí al capítulo 11, ¿no? del plan de quiebra, o sea, ni siquiera ha sido aprobado, o sea, estamos locos, estamos locos, bueno, todavía sigue existiendo Terra Luna, en fin. Bueno, no voy a meter demasiado en esto, y vamos a Bitcoin, ¿qué ha pasado con Bitcoin? Bueno, pues que de repente hoy le ha dado por caer un 3%, tampoco es que sea nada del otro mundo, las cosas como son, o sea, poco a poquito, y bueno, suave, suavecito. Al final, tenemos aquí una pequeña zona, si nos ponemos en una hora, bueno, vamos a vernos en cuatro, porque si no, tenemos demasiado, tenemos toda esta zonita que hay aquí, que tocó, 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 al final la hemos perdido, pero, pero, la cosilla importante, que además el otro día alguien me decía, oye, tengo aquí una línea de tendencia, ¿será buena? Pues bueno, pues bueno, de momento, está siendo buena, ¿bien? ¿Quiere decir esto que no vamos a caer más? No, no, no tiene nada que ver, ¿vale? Porque bueno, yo, aparte de esas líneas, pues también toco estas líneas, pues ya sabéis, ¿no? Tenemos que poner primero toque y toque que dimos aquí, como zona, bueno, pues posiblemente de caída en ya cuatro horas, y tenemos esto por aquí. Si perdemos la horizontal, bajaremos a esta siguiente roja que tenemos marcada aquí, la zona de los 60 a 600 a 60 a 800, que es una zona importante, ¿vale? Bueno, en principio, la caída es normal, es bastante sana, habíamos estado, bueno, pues con todo este ascenso bastante bueno, hemos perdido la línea de tendencia que teníamos desde el inicio, es decir, empezamos aquí, empezamos a tirar una línea de tendencia, y era esa, tal cual, ¿no? Entonces teníamos un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques, y aquí la hemos perdido. Bueno, ¿podemos hacer un pullback a la zona? Podría ser, no lo sé, ya veremos a ver, yo creo que es un poquito exagerado, al menos de momento, y vamos a esperar qué tal los datos, no sé si Yeron Power, tenemos alguna noticia de lo que ha dicho, si ha dicho algo, yo creo que todavía no ha sido la hora de hablar, así que bueno, paciencia con todo esto, porque todo tiene sus tempos, y estamos en el último día de septiembre y había que recortar un poquito, ¿por qué? Porque cerramos septiembre, fijaros el esquema de diario, qué bueno ha sido, ¿vale? Porque ha sido todo el mes prácticamente, quitando estos primeros días que caímos un poquito, recuperando bastante, entonces un mes y una vela nos va a quedar, vamos a verlo en mensual, fijaros, vamos a darle por aquí, y vemos que es un mes que nos queda con una muy buena mecha por abajo, un cuerpo bastante robusto, y tenemos de nuevo otro martillo, este fue rojo, este ya es verde. ¿Qué pena es la que yo tengo? Pues que para mí creo que teníamos que haber cerrado por encima de este cierre que hay aquí, la apertura del mes siguiente, es decir, por encima de los 64.500. ¿Quiere decir que no vamos a cerrar? No, porque todavía hoy quedan 3 horas, 4 horas casi, para cerrar el mes, como quien dice, entonces a lo mejor lo logramos, quién sabe, veremos a ver, ¿no? Pero de momento yo sinceramente no lo veo factible en cuanto a la vela semanal, ¿vale? Venimos aquí, tuvimos 3 velas muy buenas, y esta está siendo un poquito rancia, pero claro, nuevamente, estamos al lunes, es decir, tampoco podemos decir, ¡ay, Dios mío! Pues esta velita, que fue la que rompió esta zona, ¿vale? Esta última velita verde, estamos ahí retesteando esta zona en semanal como soporte. Vamos a ver si lo logramos aguantar. Que no, si no lo logramos aguantar, veis aquí que tenemos donde la línea roja que teníamos marcada, la zona de 60.600, 60.800, bueno, pues creo que es la zona ahora mismo, posiblemente, después a batir. Ahora bien, vamos a ponernos nuevamente en diario, ¿por qué? Porque aquí tenemos una zonita, una zonita, vamos a decirle un rectángulo, desde estos cierres que hay aquí, hasta estos cierres que hay ahí, espero que lo veáis todos, mirad, este cierre, con toda esta zona de resistencia, nos genera ese rectángulo, ¿sí? Y ahora, en la zona en la que estamos actualmente, es toda una zona de apoyos, y justo hemos venido a tocar a esa zona, ¿sí? Entonces vamos a llamarla, y vamos a marcarla, si me deja, ¿dónde lo tengo? Aquí, como zona de soporte. Es la zona de soporte actual, bueno, pues vamos a ver qué tal, a ver si la ganamos, si la perdemos, y qué hacemos con ella. De momento es lógico haber llegado a retestear esa zona, por este máximo que hubo, resistencia, lo pasamos, venimos a retestear, la zona, y seguimos. No es un punto exacto, es decir, no es decir, es que como hemos perdido los 64, 1.231,34, ya nos vamos al guano. No, esto no funciona así. ¿Vale? Bien, respecto del resto, vamos a ver qué es el resto. El resto es el, lo tengo por aquí, porque es como estoy en el portátil, lo tengo un poquito, un poquito diferente. ¿Dónde tengo yo mis total? En la T. En la T tengo mis total. Ah, por cierto, importante, la dominancia del VST que sube 2.71, recordáis lo que decíamos, ¿no? ¿Vale? O sea, yo no digo nada, que luego todo se sabe. Entonces, no siquiera hemos llegado a la línea de tendencia cuando ya hemos empezado a rebotar, y justo a la zona de resistencia que teníamos marcada, porque está bastante clara. ¿Vale? Mañana todavía puede seguir rebotando. A partir de aquí es donde está la clave. Es decir, si la pasa, mal asunto, porque la caída de Bitcoin es importante. Pero si no la pasa, o sea, mañana vamos a tener una vela verde aquí, que se arroja en Bitcoin, y después ya volver otra vez a buscar la línea de tendencia. Es decir, el retest, yo he perdido, ¿vale? Como siempre, lo normal, una zona importante de resistencia, o sea, de soporte, perdón, la he perdido, la retesteo, voy a buscarla. El soporte que teníamos aquí era importante, no era un gran soporte, pero nos llevó a los máximos. Con lo cual, hemos venido, lo probamos, y primero probamos el soporte, y luego ahora probamos la resistencia. Una vez que probamos la resistencia, es donde va a estar la clave. Por eso dibujamos este movimiento. Pan, pan, luego retesteo la línea de tendencia. Vamos a ver qué tal se va, y se sigue dando octubre, a partir de mañana. Hoy no, mañana. Venga, ¿qué tenemos en el Total Market? Bueno, pues el Total Market, de momento, la resistencia en la que teníamos está haciendo exactamente lo mismo que Bitcoin. Nos apoyamos en ella. Nada más. Fijaros que, sin ir muy lejos, para no tampoco vernos demasiado locos, vemos, veis esta zona de apoyo que hay aquí. Pan, esta zona de apoyo coincide con esta zona de apoyo y coincide con toda esta zona de resistencia, que es la zona en la que estamos ahora mismo. ¿Veis? Como esto es súper importante, es una zona importantísima, ¿vale? Pues vamos a ver qué pasa con ella, porque la siguiente está un poquitito más abajo. ¿Vale? Bien, vamos a... ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? ¿Dónde lo tengo? La dominancia, espérito. La dominancia de Bitcoin. Madre mía, qué desastre. Aquí. Dominancia de Bitcoin sigue cayendo. Y mi pregunta es, ¿dominancia de Bitcoin cae? ¿Dominancia del USDT? ¿Y USDC sube? ¿Qué pasa con las altcoins? Están sufriendo. Están sufriendo bastante. Entonces, vamos aquí a otra... Y vamos a ir a la lista de pares USD. Y vamos por porcentaje de ganadoras, perdedoras. ¿Dónde me deja esto? Ahora. Bueno, en las perdedoras, pues tenemos unas poquitas. OERN con un 17%. LEN, ATLAS, GMT, POLIS. Hoy pierde un 13%, pero... ¡Aaah! Por encima del punto 20, punto 21. Normal, ¿vale? Si vemos la resistencia, la hemos pasado, retesteamos. Todo el mercado está ahora mismo retesteando soportes. Bitcoin lo está haciendo, altcoin lo están haciendo. Si la perdemos, bueno, pues podremos volver otra vez a la zona anterior y será una oportunidad de compra. Si no, bienvenida sea. Consolidar por encima de estos cierres que hay aquí, más o menos en 19.91, ¿verdad? 0.20, 20 centavos, pues sería lo ideal para POLIS, por ejemplo, ¿vale? TRIAS, ERS, tenemos por aquí también. SHIBA INU, perdiendo un 7.29. EDU... LINA, un 6.34. AJOZ, un 6.57. SHIBA INU, también. NAKA, NAKAMOTO GAMES, un 6.24. Después de toda esta subida, tampoco... Pues pegados a la zona de resistencia, bien. Perfecto. NAKA lo hace muy bien OP, KNC. Bueno, pues tampoco es que haya mucho ya más que añadir. YASMI, por ejemplo, 4.69, línea de tendencia justo coincidiendo con una zona horizontal, es blanco y en botella. Esto que es una zona de confluencia. Fijaros cómo tenemos la línea de tendencia clavadita, confluyendo con la zona horizontal del anterior máximo. Aquí hay otro máximo, aquí otra zona de apoyo, aquí hubo otro apoyo. Entonces justo ahí ha llegado y he hecho, te rechazo. ¡Pum! Con lo cual teníamos ahí un corto que suele ser bastante claro. Ahora bien, ¿qué está pasando? Que ha retesteado la zona del 50% de RSI junto con la línea de medias RSI. Pues bueno, lo normal es que vaya a la alza. Si mañana el mercado es positivo, irá a la alza otra vez, irá a atacar la línea de tendencia. Si no, lo perderemos y volveremos a la zona del mínimo anterior. Vamos a la parte positiva en la parte verde de la tabla. ¿Qué tenemos en la parte verde de la tabla? A ver si me deja darle pinta. Tenemos a Block subiendo otro 12%. Lo ha estado subiendo bastante más, lo ha hecho muy bien. Está justo en la zona de resistencia, se ha quedado paradito ahí. Anfi un 11,92%. Bien por Anfi, después de estos días de pico y pala, pico y pala, de repente, ¡pum! Un punch al alza. PHB, los cortos de Bitcoin que suben un 6,73%. Están por encima, bueno, de esta especie de canal descendente. Pero lo más importante es la zona horizontal. Una zona con muy poquita presión bajista en futuro de Bitcoin. Velo, un 5,87. Nudel, un 5,35. Prisert también está por ahí. Bing, Bonk también. Hoy Bing y Bonk. Bonk, un 4,34. Ya pasó a su zona de resistencia, ya pasó a este pivote anterior. Así que lo está haciendo muy bien porque si vemos la línea de tendencia que tiene marcada. Pa, 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 la pasa, me apoyo y sigo. Más o menos, ¿eh? Tao, 4,39. Igual, zona de resistencia del TP, que además fue una zona de apoyo y de resistencia importante. Bueno, pues lo paso, me apoyo en ella y vuelvo al alza. Y encima va, parece, parece que va a cerrar toda la zona por encima. Así que muy, muy bien. Tao sigue disparado. Tao, Tao. Bing, Phantom también anda por ahí. Y NJ, un 2,41. Bueno, pues ahí está, en zona de resistencia ahora mismo. Pero ya con su línea de tendencia rota, que es importantísimo. Línea, no solamente de línea de tendencia rota y máximo anterior roto. Con lo cual, tendencia cambiada, ¿sí? A pesar de que Bitcoin está retrocediendo. Fijaos cuánto es algo en positivo. Tenemos Neo, Gas, Nexo, Bit2Me, hasta Bit2Me. Tom, 0,41. Bueno, pues ahí va haciendo un trabajo hoy poquito a poquito, poquito a poquito. DAG y Tron, que está plano. Tron, a pesar de tener muchos días planos. Pues fíjate, es tremendo porque el ciclo que lleva Tron es tremendo, tremendo. Y sigue, se ha puesto en un canal paralelo al anterior, pero sigue igual, en la misma tónica. Así que, bueno, pues a lo mejor un pellizquito en Tom porque fijaros cómo vamos a ponerlo en mensual para hacernos una idea, un poquitito, de que ha estado en los últimos tres meses dando un 11,21, un 3,21 y un 22,53 en los tres últimos meses. Vamos a ver lo que nos da este mes, ¿vale? De momento parece ser que va a ser un mes planito. Pero, me interesa mucho octubre porque octubre, ya sabéis lo que suele pasar, ¿no? El actover que llaman. Si nos fijamos desde el inicio, desde enero del 23, esta mecha lleva un 225%. No está nada mal, pero nada mal. No sería yo quien defienda a Tron, pero la realidad es que, bueno, pues tiene una red muy buena, rápida, barata y que, bueno, están haciendo ahí todo lo posible por mantenerla y sostenerla. En fin, vamos a terminar con Bitcoin. Bitcoin en el corto plazo, vamos a poner Bitcoin en una hora. Y de momento está intentando dibujar una zona de suelito. Esto es Market Cap, porras. A ver, vamos a Bitcoin, arriba. No atino yo con el ratón este. Ahora, venga. Vamos a una hora, que es lo que me interesa. ¿Veis? Aquí está intentando dibujar una zona, encontrar un suelito, una zona de suelito, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos un mínimo todavía de ascendentes. Lo que necesitamos es empezar a generar un máximo que intente atacar al anterior para generar un mínimo ascendente. Ese es el dibujo que intentamos buscar. De momento tenemos toque en esta línea de tendencia verde, ascendente, que viene desde este mínimo del 20 de septiembre, 22, aquí 26, bueno, pues esa línea de tendencia. Y ahí va. Y luego tenemos esta otra línea, que es la que hemos perdido. La zona horizontal está bastante clara, así que, bueno, vamos a ver si llegamos a la zona de los 62,6. Así que, bueno, poco más, no me enrollo más. Chicos, chicas, lo que digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez y que la paciencia se acompañe. Chau, chau.